Hola a todos, mi nombre es Luis Felipe y hoy vamos a ver ecuaciones lineales homogéneas de coeficientes constantes. Yo se que es mucha la cosa que se escribe ahí, pero en realidad no es tan complicado. Bien, para empezar vamos a hablar del hecho de que es lineal. ¿Qué significa que sea lineal? Que podemos escribirla de esta manera. Observen que lo que tenemos es una función de x que está multiplicando la enésima derivada y así va bajando las derivadas, la n-1 derivada, hasta que llegamos a la derivada 1 y luego la derivada 0. Entonces vamos a colocarlo en letras normales, digamos, xy'-y igual a cosx. Esta sería una ecuación lineal, miren que no aparece elementos como 1 sobre y, no aparece una y elevado a 1 medio, no aparece raíz cúbica de una y', no aparece nada de eso. Aparecen simplemente las derivadas solas ahí, multiplicadas aparte por sus funciones de x, ¿listo? Tampoco aparece algo como derivada doble de y multiplicada por la derivada de y, una cosa así. No, todas las derivadas y las y están multiplicadas por funciones que solamente dependen de x, todas están sumadas por aparte y al otro lado aparece una expresión que solo depende de x, ¿listo? Por ejemplo, en este ejemplo aparece cosx. Ahí yo podría agregar, digamos, acá otra x, no importa, eso no va a perder la linealidad por eso, puedo dividir acá por x, no hay problema, dice que aquí no haya una y, no hay problema. Bien, entonces eso significa que la ecuación sea lineal. ¿Qué significa que sea homogénea? Entonces, miren que aquí aparece una función de x, a lo que hace referencia eso, simplemente esta q de x pasa a ser 0. Entonces, ¿qué ejemplos podríamos tener de eso? Sería algo como esto, digamos, la y triple prima menos 3xy' igual a 0, ¿listo? Con eso ya bastaría para que la función cumpliera con ser lineal y homogénea. Podemos incluso aquí dividir por tangente de x y no pasa nada, simplemente 1 sobre tangente de x sería esta cosa que está acá, que de hecho sería cotangente de x. Podríamos incluso también dividir por un logaritmo por acá, logaritmo natural de x, no pasa nada. Ahora, si pasaría algo y si habría problema, si aquí sumamos algo como x, esta inocente x que aparece acá, se tiraría todo, porque esa x no está siendo multiplicada por ninguna y, la única opción sería pasarla al otro lado y nos quedaría acá menos x, pero como les digo, para que sea homogénea, tiene que estar aquí el 0, no podemos pasar esto al otro lado, porque arruinaría todo. Entonces, para que sea homogénea y lineal, pues tiene que ser una cosa como esa. Ahora, ¿a qué se refiere con coeficientes constantes? Debemos tener que estas que están acá, miren, pueden ser cualquier función, yo aquí coloque funciones, logaritmos naturales, etcétera, pero si es lineal y además con coeficientes constantes homogéneas, tendría que ser de la siguiente forma. Le he quitado los paréntesis con las x, eso quiere decir que ahora está a sub n, a sub 1, a sub 0, etcétera, todas son simplemente constantes, son números, no dependen de ninguna x. Cuando esto pasa, las cosas son mucho más sencillas, ejemplos para ese tipo de ecuaciones serían los siguientes, tendría algo como y triple primo menos y medios prima, más dos veces y igual a cero, por ejemplo. Esa sería una ecuación que cumple todo, es lineal, es homogénea y tiene coeficientes constantes. No podemos, esta vez ya no podemos hacer cosas como esta, por ejemplo, ya ese coeficiente de esa y no sería una constante, sería una función que depende de la x. Tampoco podemos colocar por acá una suma, digamos tres, una cosa así, no podemos dejar ahí ese tres porque pasaría al otro lado, no sería igual a cero, claro que existen técnicas para resolver ese tipo de ecuaciones, pero por ahora nos vamos a enfocar en las que cumplen todas las condiciones. Ya saben, que sean homogéneas, que sean lineales, que tengan coeficientes constantes, esa es la condición. Muy bien, pero ¿cómo resolvemos una ecuación de ese estilo? Vamos a borrar entonces las otras ecuaciones que son más generales y vamos a dejar la que nos compete en este momento. Miremos la ecuación como está acá. Lo que vamos a hacer es tomar una ecuación que no es diferencial, es una ecuación algebraica, se llama ecuación complementaria, bueno en realidad tiene distintos nombres, pero vamos a llamarla simplemente complementaria porque es como la mayoría de la gente le dice. Y vamos a utilizar una variable también, pues puede ser cualquiera, pero por lo general se utiliza la m, entonces hacemos esa m, entonces esta m la vamos a elevar a la n, como está acá. Luego vamos a tener en cuenta todos estos valores que estén en la mitad, dependiendo cuales sean, y aquí vamos entonces a considerar de nuevo esa misma a sub i, a sub uno, perdón, m a la uno, y por último a sub cero, y cuando aparece la función sola, a la y sin derivar, simplemente tomamos como si fuera m a la cero, es decir, uno, entonces no ponemos nada, igual a cero. Ahora, así en abstracto no se entiende mucho, entonces creo que es mejor dar ejemplos explícitos, simplemente va a ser m al cuadrado, más uno, igual a cero. ¿Qué pasa si tenemos algo como 2y doble prima, menos 3y prima, más 5y, igual a cero? Entonces ya saben, su función complementaria va a ser 2, el mismo coeficiente, m al cuadrado, menos 3m, más 5, solo, igual a cero. Si aquí pusiéramos algo como, a ver, más y por acá, una y derivada a la octava, entonces aquí nos va a dar, simplemente, m a la ocho. Aquí esto significa con los paréntesis que la y está siendo derivada ocho veces, simplemente es para no poner ocho líneas, esto es un polinomio, este ocho simplemente es un exponente común y corriente. Ahora, ¿qué pasa? Después de que hayamos encontrado esta ecuación algebraica complementaria, la resolvemos. Eso, básicamente, nos va a dar la solución de todo. Les voy a mostrar con este ejemplo, esta ecuación que está acá, miren que es lineal, homogénea y tiene coeficientes constantes. Ya saben, escribimos su ecuación complementaria, que sería m al cuadrado, menos m, menos 6, igual a cero. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? Vamos a encontrar sus raíces, vamos a resolver esta ecuación que está acá. Entonces, ¿cómo nos daría? Podemos usar cuadrática, pero va a ser más fácil si simplemente factorizamos, entonces, m, m, y ahora necesitamos dos números que multiplicamos nos den menos 6 y que sumamos nos den menos 1. Entonces, esos números serían el menos 3 y el más 2. Eso quiere decir que las raíces de esta ecuación algebraica van a ser, ojo con esto que es una parte donde se equivocan mucho, no son las raíces menos 3 y 2, van a ser los opuestos de ellas. Porque nosotros queremos valores que cuando reemplazamos la m por ellos nos den 0. Si nosotros reemplazamos la m por menos 3 nos va a dar acá menos 6, o por 2 nos va a dar acá 4 y nos va a dar 0 al final de cuentas. Eso quiere decir que las raíces van a ser m igual a 3 positivo, no a 3 negativo, y m igual a menos 2. Eso quiere decir que la solución para esta ecuación diferencial va a ser simplemente y es igual, entonces, ese es el procedimiento general que se sigue. Como aquí tenemos una de grado 2, vamos a tener dos soluciones, entonces vamos a copiar dos cosas que se suman. Ese va a ser un principio general. Si fuera de grado 3, vamos a tener tres cosas que se suman y así sucesivamente. Entonces, la cosa que vamos a colocar acá va a ser e elevada a la raíz que hallamos, entonces 3x más la constante arbitraria 2 por e elevada a la otra raíz que hallamos, que en este caso sería menos 2x. Y listo, eso que ustedes ven ahí es la solución a esta ecuación que está acá. ¿Cómo lo comprobamos? Pues ya saben, pueden reemplazar la y por eso, pero además tenemos más cosas. Como esta es una solución lineal, resulta que esta por sí sola, o sea, sin tener en cuenta esto, esta sola, es una solución. Ahora, si consideramos solamente esta, de nuevo, tenemos una solución. Entonces, miren que cada solución la estamos multiplicando por constantes arbitrarias. Eso es una combinación lineal y significa que todo el conjunto de todas las soluciones de esa ecuación nos forma un subespacio vectorial. No todas las ecuaciones tienen una solución como la que acabamos de ver. Miren esta ecuación que está acá. Entonces, seguimos los mismos pasos. Encontramos su ecuación complementaria algebraica. Eso nos da menos 2m más 1 igual a 0. Ahora, eso que ustedes ven ahí es un trinomio cuadrado perfecto. Eso va a ser igual al binomio m menos 1 elevado al cuadrado. Eso da igual a 0. Eso quiere decir que la solución de esa ecuación será igual al número 1. M igual a 1. Pero ese 1 tiene multiplicidad 2. O sea, cuando voy a explicar esto de manera más clara. Digamos que ustedes factorizan todo y les da algo así. Pues, obviamente, tendría que ser una ecuación larguísima, pero suponiendo que les diera algo así. Entonces, este polinomio, decimos que tiene raíces 0, cuando la vemos esta sola, la raíz 2, raíz menos 3, raíz 1 y 8. Entonces, la raíz 0 sería multiplicidad 2. La raíz 2 sería multiplicidad 1. La raíz menos 3 de multiplicidad 3. La raíz 1 de multiplicidad 1. La raíz 8 de multiplicidad 4. Entonces, ya me entendieron como es. Dependiendo del exponente, me dice la multiplicidad. Entonces, esta, volviendo a nuestro ejemplo, nos está dando que la raíz es el número 1 con multiplicidad 2. Entonces, la solución a esa ecuación diferencial es la siguiente. Como es de grado 2, entonces vamos a poner dos constantes arbitrarias. ¿Listo? ¿Y qué nos va a dar entonces? Por un lado, va a ser E. Tomamos la raíz. Recordemos que la raíz nos dio simplemente el número 1. Solamente que multiplicidad 2. Entonces, 1 por X, simplemente dejamos X. Y listo. Esta, ya de por sí solita, es una solución. Ahora, a esto hay que sumarle la otra posibilidad. Como es de multiplicidad 2, hacemos lo siguiente. Escribimos lo mismo que hemos escrito antes, pero lo multiplicamos por X. ¿Listo? Así es como se hace esto cuando nos da una multiplicidad mayor que 1. Ahora, suponiendo que nos hubiera dado multiplicidad 3. Entonces, suponiendo que nos hubiera dado, antes lo voy a poner en negro para que no se confundan, si nos hubiera dado multiplicidad 3, entonces tendríamos acá un C sub 3, X a la 2, E a la X. Suponiendo que hubiera sido multiplicidad 4, entonces tendríamos que colocar aquí otro, X a la 3, E a la X. Y así sucesivamente, hasta que lleguemos a la multiplicidad N, entonces tendría que ser C a la N, X a la N menos 1, E a la X. Pero bueno, en este ejemplo, solamente nos dio hasta el número 2, pero ya saben lo que pasa cuando les den números más grandes. Bien, ahora tenemos una ecuación como esta. Vamos a resolverla utilizando su complementaria. Entonces nos daría igual a M cuadrado menos 2M más 8 igual a 0. Entonces, ahora ya no vamos a poder encontrar tan fácil su factorización. Vamos a utilizar la cuadrática para ver cuál es la solución. Pues nos daría que M es igual a 2, o sea, menos B, que sería 2, más o menos raíz cuadrada de 4 menos 4 veces A, que es 1, por C, que es 8. Entonces, 8. Todo esto sobre el número 2. Entonces, veamos que nos daría aquí 2 sobre 2, más o menos, 4 menos 4 por 8, 32. Entonces eso nos da raíz negativa, nos va a dar adentro, de menos 28, todo sobre 2. Simplificando esto, tendríamos entonces 1 acá, más o menos, y ese 28, pues nos daría entonces raíz de 28 sobre 2I. Pero bueno, no vamos a dejarlo así, podemos simplificarlo más, porque podemos, raíz de 28 es lo mismo que decir raíz de 4 por raíz de 7, y 4 es igual a 2, o sea que esto se puede cancelar así. ¿Listo? Y nos daría 1 más o menos raíz de 7, raíz de 7, i. Ok, nos dio un número complejo. Entonces, una solución sería 1 más raíz de 7i, la otra es 1 menos raíz de 7i. Se hace de la siguiente manera, y es igual, como es de grado 2, de nuevo eso nunca cambia, van a ser dos cosas que estén sumando, ponemos dos constantes arbitrarias, y ahora sí van a cambiar algunas cosas, de hecho, deje esto muy cerca, van a cambiar lo siguiente, ponemos E, y vemos cuál sea la parte real de ese número complejo. Recordemos que la parte real es la que no está multiplicando la I, puede ser 0 la parte real, entonces, en este caso es 1, 1 por X, entonces simplemente X, y ahora multiplicamos esto por el coseno, y vamos a considerar la parte imaginaria de ese número complejo. La parte imaginaria es simplemente el número real, o sea, la parte imaginaria es un número real que multiplica la I, y vamos a colocarla acá, raíz de 7, pero ojo, vamos a dejar la raíz de 7 sola, sin la I, simplemente raíz de 7, por X. Y ahora vamos a sumar la otra constante arbitraria, E, de nuevo igual que este, 1X, por esta vez el seno, no el coseno, sino el seno, de nuevo la parte imaginaria, para que recuerden siempre, aquí no se pone la I, es un error súper común, entonces por favor no lo cometan. Y listo, eso es lo que tenemos entonces, simplemente la E elevada a la parte real, en este caso 1, y luego coseno y seno, cada uno teniendo, la X, con el coeficiente, con la parte imaginaria, en este caso, raíz de 7. Bien, espero que les haya gustado este video, vamos a hacer más videos sobre ejercicios de esto, porque este tema es largo y complejo, entonces en un video no vamos a poder ver todo, búsquenlo por acá en las tarjetas, o en la descripción, yo voy a ir subiendo videos, y nos vemos en la siguiente, chao.